Cabalgando guitarras Yo voy andando Haciendo huellas donde vaya pisando Soy jinete del viento que va silbando Y por libre y contento muere cantando Mi guitarra y mis versos son para ella Les dejo lo que tengo por buena y bella Bautizado en los soles de los caminos Nací en un pago hermoso Soy argentino Sin hacer y morir se son sol y estrella Al pasar por el mundo y haciendo huellas Del silencio hasta el grito Prefiero el canto Pa' no callarme nada Ni andaré gritando Patrón de mi garganta Como las aves Que no fingen el canto Si no les sale En el libre albedrío que Dios me ha dado Fui haciendo mi destino con lo ganado Yo olvidé lo perdido y no me quejo Mi canto agradecido Va todo dejo Sin hacer y morir se son sol y estrella Al pasar por el mundo y haciendo huellas Sin hacer y morir se son sol y estrella